Les mostraré como se sube a un caballo en donde yo vivo, papito me subes, ya voy celito Hola, Bart hará una broma que dejará a Krusty sin trabajo, para luego convertirse en el nuevo Apu Mientras que March luego de volverse super musculosa aumentará sus magumbos, exhibiéndolos a todo el mundo Por último Lisa se enamorará tanto de un vaquero que alejará a cualquier chica que quiera quitárselo No te digo más, ya acomódate en tu lugar favorito porque no te caramba te cuento La temporada 14 de Los Simpsons, de algunos capítulos buenos Ahora veremos, ¿dónde está mi rancho? Todo comienza en Navidad, con Los Simpsons cantando villancicos, pero esa no era la casa de serpiente Todo esto es tan conmovedor, ¿no es maravilloso? Luego de cantar la Krusty, cantan en la casa del mejor abogado de Springfield Este les dice que no pueden cantar a sus villancicos porque tienen derechos de autor Homero se enoja e intenta escribir su propio villancico Pero Ned Flanders se infiltra en su casa sin permiso y quiere ayudarle Homero se enoja y lo bota de un patadón Con toda la rabia que le tenía Flanders, crea una canción anti-Flanders titulada Todo el mundo odia Ned Flanders Homero comienza a cantar la canción en el bar de Moe y un productor musical quiere ayudarlo a crear un disco La canción se vuelve rápidamente muy popular Que hasta Ned Flanders y sus hijos cantan la canción Días más tarde, otros artistas sacan varias versiones de la canción de Homero La familia se molesta porque era la única canción que pasaban en la radio Park propone ir a un rancho porque no había radio ni internet Y en medio del camino, el productor le muestra la versión salsa a Homero No nos gusta Flanders, un idiota presumido El productor se accidenta y cae en el auto de Moe Quien se lo lleva para papacharlo como en la película Misery Ya en el rancho, Lisa lee la historia del pueblo y se queda encabronada con la explotación de la cultura indígena en esa zona Por otro lado, Bart no puede subirse a un caballo y los vaqueros se burlan de él Pero Bart les muestra cómo hacen las cosas en la ciudad Papito, ¿me subes? Ya voy, celito March ve lo peligroso de cabalgar y el ranchero rico le ofrece ir en la carreta de Cookie Bart encuentra a Lisa, la cual seguía enojada por los orígenes del rancho Y al intentar irse a su cuarto, un joven ranchero llamado Luke la detiene porque casi pisa un huevo de serpiente Luego de charlar por un rato, Lisa se emociona al ver que Luke se preocupaba por los animales de la zona Luego de que Homero y March comen con Cookie, un recogedor de sobras imita a Smiggles Mi preciosa Y después una tribu originaria del lugar les ofrece un paquete de fotografías vacacionales Homero se enoja porque los castores le habían quitado sus tierras y ellos no podían hacer nada ¿Por qué no ahuyentan a los castores? Por desgracia, el castor también es nuestro dios Pensándolo bien, fue pésima elección Haciendo un pacto para que Homero les ayudara a sacarlos de su hogar Lisa continúa su recorrido con Luke y suspira por él Homero inicia su travesía para espantar a los castores Pero todos se rebelan y derriban a Homero Intentando enterrarlo vivo Pero Bart lo salva y la soga se rompe Continuando con la venganza de los castores Lisa discute con su mamá porque no quiere que se interese mucho por Luke A pesar de todo, Lisa continúa compartiendo un momento musical con Luke Marsh se enoja y le pide ayuda a Homero Pero este se encontraba más preocupado por idear un plan para deshacerse de los castores Y Marsh le dice que este lugar está afectando a sus hijas Mostrándole a Maggie Pero Homero no le hace caso Al día siguiente, Lisa se entera de un baile Y escucha por accidente a Luke mencionar el nombre de Clara Toda triste, Lisa se va corriendo a llorar a su cama Más tarde, Lisa muy celosa imita despectivamente a la supuesta novia de Luke Cuando de la nada, una chica aparentemente con signos de ser Clara Aparece Y Lisa la despía por otra ruta para que no llegue a su encuentro con Luke Gracias linda, te veré en el baile Te estaré esperando Te odio Homero con Bart logran deshacerse de los castores Devolviéndoles a los nativos su hogar Ellos les agradecen con un jugo especial La orina de oso los hará fuertes En realidad es refresco Y por la noche, Lisa después del baile Charla con Luke sobre lo mala que fue Clara por no venir a su baile Pero se entera de que Clara en realidad era su hermana ¿Dijiste hermana? ¿Significa que no es tu novia? ¡Claro que no! ¡Prohibieron eso en el estado hace dos años! Rápidamente Lisa busca a Bart para que le ayude a salir de ese gran problema En medio de la noche oscura, Bart y Lisa encuentran a Clara en medio del río Y Bart con la ayuda de la furia de los castores que le tenían Hace un puente improvisado para salvar a Clara Clara indignada le dice a Lisa que hay cosas más importantes que los chicos Pero rápidamente cambia de opinión Al día siguiente, Lisa se sincera y le dice toda la verdad a Luke No sabía que era tu hermana y yo te quería solo para mí Luke se encabrona y le dice sus verdades a Lisa ¡Eres despreciable! ¡Eres la clase de citadina por la que mi familia abandonó Central Park! Tecándola triste, reflexionando sobre quién es en realidad Tuve mi primera ilusión y lo único que logró fue obligarme a hacer cosas horribles Todo termina con los Simpsons escuchando una fea canción de Moe Y decidiendo volver por más tiempo al rancho Todo comienza con Homero y Lisa viendo un documental histórico Y hacen una apuesta sobre quién ganará las elecciones presidenciales del año 1948 Homero pierde por lo que Lisa elige la actividad del día de padre e hija ¡Te escucho! ¡Haremos hogares para los desposeídos! Homero y Lisa van a construir casas para los menos afortunados Y ven que los expresidentes de su país también realizaban esa actividad Y mientras construyen hacen una representación de los tres chiflados Mientras pinta, Homero intenta crear un alias similar a El Barto ¡Ah, si Bart puede ser El Barto! Pero la abreviación de Homero era un poco colorida y del orgullo Homero como loco pinta su grafiti y como se embarró de pintura Se quita el anillo de bodas para evitar que se manche de pintura ¡Es una bandita adhesiva envuelta con papel aluminio! ¡Mi verdadera argo ya está en una tortuga! Lindsay y Cookie One al ver a Homero sin anillo Piensan que este se había divorciado recientemente Y comienzan a coquetear con él ¿Puedes mudarte a una casa nueva y hermosa? ¡La mía! Firma aquí, firma aquí, bésame aquí, iniciales aquí ¡Qué cara! March conduciendo ve a Homero haciendo unas poses raras Las cuales piensa que son coqueteo de parte de él Y así es como mi esposa hermosa trajo a nuestro hijo a este mundo A March le preocupa que Homero haya perdido el interés por ella Y por la noche, Homero antes de los cariñitos se duerme Por lo que al día siguiente, March sigue los consejos de Manjula ¡Mira esta flacidez! ¡Mira esto! ¡Ay por Dios! ¿Esa soy yo? ¡Por supuesto que sí! Decidiendo hacerse una liposucción Necesito un poco de liposucción Lo suficiente para lucir atractiva para este hombre Desafortunadamente, una confusión da como resultado Que March tenga otro tipo de operación ¡Ay! ¡Qué rayos ha hecho! ¡Mis duraznos parecen melones! March muy enojada, le reclama al doctor por su gran equivocación Y este le dice a March que debe esperar 48 horas antes De que puedan quitarle los implantes March, por la incomodidad que sentía Decide ocultarle la noticia a Homero y su familia No me siento bien, iré a dormir La cena y el desayuno están en la mesa Ya que no podía acostumbrarse a realizar sus cosas en la casa Que ni siquiera podía consolar a Maggie No te preocupes Mientras tanto, Bart y Milhouse ven un episodio de Batman Donde presentan a Crusty como un villano llamado Cara de Payaso Crusty captura a Batman y Robin y en un carrusel de la muerte Gira y gira rápidamente Todo sale bien y Crusty como villano es capturado A Bart y a Milhouse les gusta la idea Y al día siguiente, Bart en el recreo de la escuela Amarra a Milhouse en una rueda giratoria Y con la ayuda de Otto lo hace girar ¡Hazlo, hazlo! ¡Eres el patrón, papá! Milhouse sale volando y derrumba la bandera Pero unos veteranos que estaban de visita La ponen en su lugar de manera histórica Milhouse vuelve y esta vez desbarata a todos Para finalizar su acto con una ofensa a la bandera Curiosamente, Skinner no se la agarra con Bart Ya que este le dice que copiaron el acto de una serie donde aparece Crusty Skinner lidera un grupo de protesta contra Crusty Quien ahora es visto como una influencia muy peligrosa Cancelándolo hasta que cambie su programación Que era mala influencia para los niños Por la noche, March se tapa por completo para que Homero no la descubra Y con las luces apagadas, Homero se da cuenta de lo nuevo que tenía March ¡Ay por Dios, hay dos! Homero, déjame explicarte ¡Explícalo después! Al día siguiente, los niños descubren el secreto de March Y después de unas pocas horas La familia sale a cenar al restaurante de Luigi Para que Homero pueda presumir la nueva figura de March Luigi, que acababa de rechazar a Ned Flanders y su familia Inmediatamente acepta a la familia Simpson Después de ver los atributos de March Dándole una mejor atención que a cualquier cliente de su restaurante La nueva figura de March atrae la atención de todos Que inclusive las langostas notaban la enorme presencia de March Homero se emociona y canta una canción Y todos los hombres se unen Demostrando ser más atentos con March por su nueva apariencia Una ejecutiva de ferias comerciales se acerca a March Y le ofrece un trabajo de modelo March acepta e inicialmente disfruta de la experiencia presentando una cocina Luego de un tiempo, experimenta dolor debido a sus enormes atributos Todo esto pasaba mientras Milhouse esquivaba su mirada Y March se siente un poco molesta Porque los cochinotes de Springfield la miraban demasiado Por otro lado, Bart por lo que había ocasionado Logra infiltrarse en el sauna de Krusty Y le propone salvar su carrera con un acto heroico Al día siguiente, en medio de una exposición de calzados Bart le explica a Krusty que su elefante Stampy fingiría aplastar a Milhouse Y que él diría la palabra secreta que lo deja dócil Quedando Krusty como un héroe Mientras tanto, March se encontraba trabajando como modelo en la exposición de calzados Y muy cansada por el dolor de espalda Su agente le da un relajante muscular que la hace sonreír De vuelta con Bart, este inicia su acto Y llama la atención de todos en la feria Sin embargo, Krusty olvida la palabra secreta Y Stampy se descontrola y mete a su boca a Milhouse Luego a Bart Y como estaba en peligro, Homero va a su rescate Pero también es devorado El payaso se pone un más nervioso Ya que el jefe Gorgory intentaría detener a Stampy por la fuerza Poniendo en peligro a los tres cautivos Marcha al ver eso Y que la policía no le hacía caso Pide disculpas a Lisa Y muestra todo lo que tiene para poder distraerlos Su plan funciona a tal grado que Krusty dice la palabra secreta Y por fin Stampy libera las cabezas de Homero, Milhouse y Bart Quedando Krusty como un héroe Y March con muchas fotos en el periódico En el hospital, Bart se burla de Lisa Por sus creencias sobre la apariencia física Y Homero presenta a March ya sin implantes Finalizando todo con la familia yendo a comer pollo frito Todo comienza con el ojo de Springfield Ojo sobre Springfield Donde Ken Brockman habla sobre el reciente estado de quiebra Que vive el actor Rainer Wolfcastle ¿Qué sucedió? ¿Tres divorcios en tres meses? ¿Qué puedo decir, Kent? Soy un romántico Homero le dice a su familia que irían a la venta de garaje ¿Quiero ir allá? Papá, ya estamos aquí ¡Yahoo! Así vemos las diferentes cosas que Rainer estaba vendiendo Y Moe compra sus revistas en 3D para caballeros ¿Nos llevarás a otra mansión? Ah, sí Señorita Septiembre, creo que debes viajar en la cajuela Mientras que Lenny encuentra una forma de aprovechar La mano robótica de una de sus películas Podría resultar útil Vaya, vaya Mira quién se volvió hollywoodense Homero entra al cuarto de Rainer Y le pregunta si tiene algo que aumentará su valor cuando él muera Mostrándole un viejo juego de levantamiento de pesas ¡Uy! ¿Es lo que lo convirtió de un bávaro debilucho en una masa de músculos palpitantes? Homero emocionado lo termina comprando Y al momento de irse ven que tienen muchas cosas y no podrán acomodarlo todo Luego de acomodar todo como en Tetris Homero no deja espacio para él Lo que obliga a March a conducir sola de regreso a casa Mientras que Rainer le hace el favor de llevar a Homero como en una de sus películas De camino a casa March y los niños se dan cuenta que Maggie había hecho estragos en su pañal Y aunque Maggie quiere culpar a Lisa No intentes culparme a mi hermana March al no soportar el olor decide ir de emergencia al mini super Y al mostrarle el problema a Apu este le deja usar el baño privado que tenía en un callejón oscuro Al salir de cambiar a Maggie un desgraciado ladrón con gorra de Goofy la amenaza para que le entregue todo lo que tiene Y al no obtener nada valioso le quita la fuerza su collar de perlas March en silencio continúa su camino al auto donde después de un momento rompe en llanto Al día siguiente informan a la policía y el jefe Gorgory les dice que investigará todo de inmediato Más tarde cuando March está a punto de salir de la casa Homero le da spray de pimienta y algunos consejos sobre donde darle a un asaltante March llega al mini super decidida a volver a su vida cotidiana Pero se asusta cuando Ralph la saluda Sintiéndose culpable conduce de regreso a casa donde se siente más segura Pero cuando llega a casa Bar le dice que se estacionó encima del cartero Y al querer salir a ayudarlo March no se atreve a cruzar el umbral de su casa Porque imagina al ladrón amedrentándola Le di su horrible collar a la zorra que tengo por novia Lo arrojé al cajón por la noche El Dr. Hebert llega y diagnostica a March con agorofobia Proponiéndole terminar con el temor de salir de su casa realizando prácticas en escenarios controlados Para que poco a poco pueda salir de la casa Y si nada de eso funcionaba el Dr. le dice que espera que le guste preparar cenas Homero y los niños hacen todo lo posible durante los días siguientes para animarla a salir Y al contabilizar su temor Homero la termina poniendo más nerviosa Terminando todo con la destrucción de unas abejas peligrosas Luego recrean el mini super de Apu en la casa Y al aparecer Milhouse como un ladrón March sale corriendo Y Homero le dice al abuelo que se canceló el resto de la obra March llega al sótano y en un rincón oscuro le dice a Homero que se quedará allí Al día siguiente en la iglesia March escucha todo con un radio Y al dormirse Homero Bar le pide instrucciones de que hacer En el sótano sintiéndose un poco más segura prepara el desayuno para la familia Y luego les envía sus almuerzos con el gato En el sótano luego de hacer su cama March se siente sola Y al ver un equipo de levantamiento de pesas decide usarlo para pasar el tiempo Luego de dos semanas March se fortalece y consigue levantar el doble de peso que cuando inició Puedo hacer el doble de lo que hacía cuando empecé Y miren mis abdominales Emocionando y volviendo loco Homero March al probar su sopa siente que le falta limón y sin darse cuenta sale corriendo al jardín a buscarlo Un poco pensante se da cuenta que ya no tiene miedo Empezando a correr por toda la ciudad gritándoles a todos que no tiene miedo Y en medio de una calle se topa con su agresor El asaltante se hace la burla de la situación que vio March ¿Usted? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Viviendo atemorizada? ¡No más! Y ella lo ataca Golpeándolo hasta dejarlo inconsciente La policía llega y se da cuenta de que March atrapó a su propio asaltante A diferencia de todos ustedes bola de perezosos No van a encontrar a los delincuentes viendo sus pies amigos March comienza a hacer aún más ejercicio teniendo una rutina diaria Y al salir a correr un día ve un gimnasio al aire libre en la playa de Springfield Encontrándose con Ruth Powers Su antigua amiga y vecina también es muy musculosa Y le dice que se puso así en prisión Luego de una charla de amigas Ruth le propone competir Pero March le dice que no tiene ese tipo de músculos March se siente incómoda por el producto que Ruth le estaba ofreciendo Y su antigua amiga le dice que si no lo usa sería una mujer débil e indefensa Luego de un tiempo March se lo debe todo a los suplementos no controlados Y cuando Barry y Lisa pierden el bus escolar March lo alcanza y detiene con su fuerza No tan rápido chofer Que onda Por la noche March alistándose para una competencia Le pide a Homero hacer un poco de ejercicio Y aunque Homero quiera hablar de sus sentimientos A March no le importa Yo tengo una reunión No te lo estoy pidiendo A la mañana siguiente Homero con dolores en la entrepierna Les entrega su desayuno a Bart y Lisa Esa noche la familia asiste al concurso final de culturismo femenino Luego de ver unas cuantas participantes Y ver como el Dr. Freen tiene suerte March gana el segundo lugar Lo que hace que todos en la familia Comiencen a susurrar lo malo que sería esto Ay segundo lugar vaya esto solo lo alentaron Y March orejas musculosas los escucha Orejas musculosas podría oírnos Más tarde esa noche en el bar de Moe March presume sobre su actuación en la competencia Luego Homero le dice que está orgulloso de su capacidad Para aumentar su volumen pero no perder su feminidad Es por eso que no gané Perdón señor perdón March enojada le dice a Homero que aumentará su ingesta de productos Para el aumento de la masa muscular Renegando por el sacrificio que hizo Por supuesto no sacrifique mi menstruación por un segundo lugar Moe le dice que no hay suficiente alcohol como para verla agradable Y March enojadísima comienza a destrozar la taberna Todos empiezan a pelear contra ella para salvar el bar Pero ninguno puede con ella Y hasta un grupo de marineros enojados que entran salen rápidamente llorando Sin poder controlarse con Lenny listo para ser votado Homero la trata de hacer entrar en razón March Diciéndole que detrás de ese montón de músculos y productos anabólicos Está una mujer femenina con la que se casó Ay por dios Tienes razón Los esteroides me han convertido en todo lo que detesto Luego de que March y Homero se van ya arreglados Moe intenta solucionar su problema Quemando el lugar para cobrar el seguro Terminando todo con March quemando a su equipo de pesas Para luego cargar a Homero y llevarlo arriba Todo comienza con la familia Simpson preparándose para ir a la playa de Springfield Para asistir al festival de medusas que se está llevando a cabo Viendo a March usar protector solar para Maggie Uy necesito un cambio de pañal Pues eso no pasará hoy En el festival las medusas rojas aparecen en la orilla Para el deleite de la mayoría de los habitantes de Springfield Y Rafa sostiene una con su mano Dejándolo paralizado y flotando Voy a África El Dr. Heaver explica a sus hijos que la espera de las medusas Es porque antes consideraban su picadura como curativa Y después de un tiempo se dieron cuenta que no era así ¿Como la cirugía ocular con láser? Exacto Esa noche todas las parejas asisten a un baile en primera línea de la playa Donde Flanders se siente excluido por la muerte de su esposa Mott Viendo que hasta el Dr. Frink tenía una novia robot Y en medio del baile Homero le pide a March que lo incline Más abajo Más abajo Ned solitario habla con el capitán de Springfield Pero este entiende otra cosa ¿Quieres seducirme? Porque yo no le hago a eso En tierra Ned se va del festival y March siente lástima por él En el camino a su negocio de zurdos continúa lamentándose Pero una misteriosa mujer con gafas aparece en su negocio Y rápidamente logran congeniar Quay dígame ¿Qué puedo hacer por usted? Vaya ya no hay gente como usted en Los Ángeles No yo diría que no La mujer se sorprende por la amabilidad de Ned Preguntando si sabe quién es Es la persona más importante del mundo por ser mi cliente ¿Es usted real? Luego de mostrar su nariz súper real Real como la nariz de su rostro Sí, real La misteriosa mujer lo invita a salir Y Ned muy emocionado comienza a cantar Porque después de mucho tiempo saldría con una mujer Y al ver un cartel se da cuenta que era una estrella de cine Ned recurre a Homero Para contarle por lo que estaba pasando Preguntándose por qué una estrella de cine saldría con él Homero le da el consejo de que no crea que ella es inalcanzable Ya que al enamorarse de Marge Él hizo que ella bajara todas sus expectativas En su cita a pesar de vestirse poco reveladora Sarah Sloan es descubierta por Lenny El cual le pide su autógrafo y algo más Ah, ¿podría sacar el molde de una de sus boobies? ¡Ah, cochino! La cita de Ned termina en el muelle de Springfield El cual habla mucho sobre Roddy Todd Y Ned al pretender ser atrevido Sarah, hay algo que he querido hacer toda la noche Así que terminemos con esto y tomémonos las manos Termina siendo besado por Sarah Iniciando así una relación informal Al día siguiente en la casa Simpson Marge ven una revista que Sarah Sloan había estado con varias estrellas de Hollywood Sí, han tenido más estrellas que la tarea de Lisa En la casa Flanders Ned le presenta a Sarah a Roddy Todd Los cuales le cantan una canción Son unos diablillos ¡Ah, eso es una blasfemia! Luego tocan la puerta Y vemos a los medios de comunicación Hostigando a Ned y Sarah Como la nueva pareja hollywoodense Sacando un encabezado Donde muestran las cosas que ellos mismos habían destrozado Otro día Sarah va a filmar una película Donde tiene una escena de cariñitos Y antes de que inicie Ned interrumpe todo Y Sarah junto a Ned Convencen al director para reescribir la escena Y así ella no tuviera que estar en esas situaciones Bueno, pero tendrás que besar a una mujer Hecho Sarah se siente feliz por ser protegida por Ned Y le dice que tal vez nadie la verá sin nada puesto Pero él sí lo haría Dejando a Ned muy nervioso Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Más tarde Ned y Sarah cenan con los Simpson Y March al ver a Ned contento con su nueva relación Se siente feliz por él Moves infiltra en la casa Simpson Preguntando cosas sobre Sarah Cuando de la nada McVane aparece Pidiéndole a Sarah que vuelva con él Pero a pesar de los ruegos Sarah prefiere a Ned Su velada continúa con una caminata por la calle Y después de charlar por un rato Sarah le pide a Ned Ir con ella a vivir a Hollywood Imaginando así una vida con sus hijos En la ciudad Ahora somos productores de cine Y somos judíos Si Y como no quería eso Tristemente lamenta no poder acompañarla Sarah al escuchar su negativa Le dice que ella se mudará con él En Springfield Muy contento Ned la abraza Y todos en Springfield Envidian a Ned por su suerte Que se siente besar a una estrella Que se siente besar a una mujer El jefe Gorgori los detiene Pero solo para darle una foto De sus perfiles como actor Ay soy un rebelde El emperador de China Eleanor Roosevelt Muy real y yo mismo Más tarde continúan haciendo una vida normal Comprando cosas para su casa En el mini super de Apu El cual le pide Un autógrafo especial ¿Un autógrafo? Si por supuesto Aguarda un minuto Esto es para adoptar a uno de tus hijos Marsh aparece con Bardilisa Y es invitada A un club literario Con alguna de las mujeres De Springfield Más tarde Esa noche Sarah se prepara Para un concierto De música al aire libre Mostrándose Con un vestido escotado Muy revelador Que deja pensativos A Rod y Todd En medio del concierto Todos solo miran a Sarah Y Ned le pide Que se ponga su chaqueta Para evitar más malentendidos Homero se cae Y tira sus nachos Y muy triste Y contento Mira las dos cosas Al anochecer Sarah le pide a Ned Llegan al próximo nivel Ned inseguro Le pide ayuda Al gran jefe Será mejor hablarlo Con el gran jefe Homero Sarah quiere que hagamos El A Homero lo apoya Y al ver unos cuantos Pasajes bíblicos El viento hace su trabajo Teniendo así Su primer noche feliz Wow Eso me hizo olvidar Completamente A Bob Palavan Ajá Al día siguiente Por lo que pasó Ned le pide que se casen Así es Soy como aquel antiácido La que me prueba Repite Pero Sarah No quería atarse A un hombre todavía Así que Ned Ve que la cosa Terminaría mal Dando por finalizada Su relación Para su mala suerte De ambos Una maratón que había Toma justamente La dirección Por donde estaban ellos Quedando así A la vista de todos Al día siguiente En las noticias Ned ve que Sarah Se había casado Con un actor pelón Aunque se divorciaron Tres horas después Apuesto a que habríamos Durado un poco más Mientras corta Su arbusto Ned es piropeado Por Cookie Wan Ya que debido a su relación Con una estrella Ahora era atractivo Para todas las mujeres De Springfield Recuerda que si te gustó El resumen No te olvides de dejar Tu poderosísimo like Suscribirte Comentar Compartir Activar la campanita No te cuesta nada Y ayudas muchísimo Al canal Sin nada más que hablar Nos vemos en un próximo video Chau chau